¡Suscríbete al canal! 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 Esto termina por ahí hasta fines de noviembre, creo. ¿Y qué ha sido todo el éxito? Mira, octubre 14, que acaba de pasar, fue la muestra gastronómica. El día 28 de octubre será un paseo en motos, ¿no? Va a ser La Jauría. Ese es un grupo de bikers que hacen exhibición ahí, llevan sus motos, hacen una convivencia y sobre todo hay un buen toking de rock. Muy bueno. Seguro va a andar Element ahí. En la muestra gastronómica estuvo mi pariente, Jair Otompa. Ah, Jair, sí, también. ¿Mi primo? Sí, sí, sí. Yo lo vi, dije, ¿quién se parece? A ver, sí. Igualito, igualito. Bueno, ahora sí. Vámonos con la primer jugada. ¡Ay, se me soltó! ¡Suéltalo, Orlando! Mira, como tirándole al negrito de la feria, Andrés I, buscando consolidar su república mañosa, suelta malintencionado bolazo a las costillas del Poder Judicial, tirando moña ensalivada, queriendo noquear a lo último que queda en pie en su empecinado desmantelamiento de México y se vacían las bancas. Ahí unos con otros hasta el bad boy anda echándole chingadazos, la botarga está en medio ahí tirada y nadie cede. ¿Por qué? Porque no puedes ceder ante una agresión como esa. Le tiraron a matar. Ahí va dolorida Norma Piña. No, bueno, yo no voy a repetir eso aquí, pero mira, son cosas que no deben ocurrir cuando el juego es legal, cuando hay buena guía. Bueno, pues, así están las cosas aquí en México. El día de ayer hubo una manifestación doble donde salieron a protestar quienes, según el presidente López Obrador, perdieron privilegios. Son trabajadores del Poder Judicial a los que una decisión que tomó un Congreso abyecto y al servicio del Poder Ejecutivo y que les perjudica en varios de sus derechos laborales ganados. También aquí también se vivió una jornada de protesta que hoy sigue todavía, como le digo, y le pido, por favor, si los ve protestando, sea solidario con ellos, porque a lo mejor usted ya le tocó o le va a tocar tarde que temprano ante este gobierno que tenemos, que todo lo quiere destruir, porque es un gobierno que se ha dedicado a destruir, el de López Obrador, donde se va a poner a peso también el malestar, las protestas, quizás entrando el año, ante una promesa incumplida de un funcionario, en tu querida Universidad Estatal de Sonora. En la Universidad Estatal de Sonora, ahorita hay una situación, fíjate, que promete ponerse decandente porque hubo un compromiso. El 9 de octubre, el rector de la Universidad Estatal de Sonora, Armando Moreno Soto, se comprometió públicamente por escrito ante los personal docente que le llaman de oro, de horas sueltas, no algo, o sea, los que están por contrato definidos. Armando Moreno les acaba de prometer que a partir del año que entra, todos van a tener ese privilegio. Digo, qué buena noticia, qué buena noticia por el personal que está ahí, porque se les va a pagar, se les va a hacer esa compensación. Sin embargo, esto se hace en un momento en que no hay dinero. Y sobre la base del cuarto precepto, la mentira que se ha hecho. La mentira, pero además, no hay que perder de vista que el año que entra es un año electoral. Y Armando Moreno, para todo, cuando está hablando ante los trabajadores, ante el personal, ante los propios alumnos, siempre tiene que sacar el tema, y estamos en el gobierno de la Cuarta Transformación, que nos obliga a seguir por este camino. Yo los invito a seguir votando. ¿Hace proselitismo político en eventos? No más que se entere aquí el presidente de la Inglaterra. Eminentemente estudiantiles, no, académicos. A ver, bueno, quien ahora vuelve, vuelve a acumular millas es nuestro viajero frecuente, más conspicuo de la región. Suéltalo, Orlando. Pisando todas las bases. Poncho el tarabilla durazo que no calienta, siento en la banca. Manda a Doña Blanca huyendo contra el filo de la barda, dejando con la boca abierta al jardinero central y al respetable en su loca carrera para darle la vuelta completa una y otra y otra y otra vez al cuadro. Mientras el rancho arde, por lo menos allá para el desierto de Sonora. No digamos para Cajeme. Bueno, mira, hay una parte que me llama la atención de todo eso. Veo más al gobernador y ya no es carrilla, siendo muy concreto. Veo más al gobernador afuera que en el Estado. ¿Cuándo no es porque tienen procesos electorales internos de Morena o que va a tal, con las empresas estas que estuvo en Taiwán hace muchos días? Por cierto, ¿qué empezó con el regalito ese apócrifo que la de comunicación social está? Paulino Caña firmó un plazo del otro planeta que no se dijo mucho de eso. Ni se dirá. Yo no digo nada en el caso de ese asunto de que se fue al asunto partidista. Sí, muy cuestionable. En nosotros otro tipo de viajes, mira, cuando hay la salida y la justifican y al menos hay constancia, nos llega constancia y evidencia de que está presentando por allá un programa queriendo generar inversión, ahí se me hace respetable. Lo que esperamos ver, nos falta ver fechas para cuándo podemos tener resultados de ello. Pero es buena la promoción. del gobernador, para eso tienes al secretario de Economía, para eso tienes... A este Francisco... Ay, hombre. A ese. Y puedes tener a otros que vayan en tu representación porque aquí tienes un estado en el que no has estado. A un minuto de aterrizar, a menos, yo no como a cinco minutos y ni precios. ¡Caca! ¡Caca!